¡Eso es la estructura! ¡Eso es la estructura! ¡Eso es la estructura! ¡Vale, ya! ¡Soltarle! Que darle un tiro ya total, ¿no? ¡Por favor! ¡Por favor, hombre! O sea, pues no ponerse en la sombra y pegáis No me jodas Ya os vale Ya os vale No me jodas O sea, tiene que estar azul porque le pongan los ojos, no me jodas Eso no es abuso de autoridad